su columna de política. Muchas gracias Gaby, ¿cómo está la teleaudiencia? Bueno, como todo el mundo sabe, el día jueves es feriado nacional por las honras a la Virgen del Valle. No nos olvidemos que María, Virgen Universal, es según las advocaciones María de Guadalupe, María de Fátima, María de Lourdes, María de la Merced en Tucumán y María del Valle en Catamarca, la Virgen Morena. Así que que haya numerosas reflexiones alrededor de esto y que la fe sea permanente. En otro orden de cosas, bueno, mañana tenemos, como todo el mundo sabe, la sentencia a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y más allá de todo lo que se dijo, yo quiero ser objetivar en lo que es la justicia argentina con el lawfare. Más allá de que le den 10, 100 años, 500 años, realmente a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es el funcionamiento de la justicia, que tendría que ser objetiva y que carece absolutamente de todo eso. Para empezar, Rosencred y Rosati aceptaron ser nombrados por decreto de necesidad y de urgencia. Si hubiera hecho esto Alberto Fernández, indudablemente que todo hubiera cambiado en la historia judicial de la República Argentina. Miren ustedes, hay columnistas, por ejemplo, tanto televisivos como escritos, hoy que el kirchnerismo no ha entendido a Mafalda, dice, pero no habla nada de que Macri fue el primer presidente procesado que asume estando procesado en la historia de la República Argentina. No habla nada de la causa correo, de la causa autopista, de la causa de energía eólica y sobre todo la causa de la deuda externa que nunca se comenzó, ni siquiera hablaron sobre el fraude monumental de los 45 mil millones de dólares que abarca a cuatro o cinco generaciones de argentinos. Es monumental y que hoy se supo, habló el presidente de la Nación, que hubo un lawfare de todos los fiscales y jueces, 14 en avión privado volando al lago escondido de Joel Lewis, un magnate inglés que es el propietario de la única estanza bioceánica que va de Chile a la Argentina, ¿qué fueron a hacer ahí esta gente? Como cuando iban a jugar a los abrojos, como entraban a tomar el té a la Casa Rosada. Realmente es algo tremendo y que no nos olvidemos de la gesta pro, que se habían reunido todos para analizar cómo iban a poner precio los gremialistas. Realmente es terrible y no sé cómo se puede encauzar esto, lo mismo pasa en las provincias, está todo copado. El tema del Poder Judicial es que no puede ser nombrado por el Ejecutivo y el Legislativo porque en el acto hay una total dependencia. Así que bueno, seguiremos el próximo lunes ya con la noticia fresca y sobre todo que gane el viernes Argentina versus Holanda o como se lo llama ahora los Países Bajos. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.